El señor dijo que solo podemos estar en el jardín. Tú solo es mi caso. Ven. Por celoso este pequeño... ¿A quién no me atrapas? ¡No me dejes! ¡Lo voy a perder! ¡Para una gran travesura! Junior, ¿dónde estás? ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¡Suscríbete al canal!